Jesús permite crecer Con todos, buen servidor No importa lo que diga la gente El servidor por amor Dice que no eres Dios Porque no puedes comprender Que tienes poder Jesús permite crecer Con todos, buen servidor No importa lo que diga la gente El servidor por amor Dice que no eres Dios Porque no puedes comprender Que tienes poder No importa lo que diga la gente No importa lo que diga la gente No importa lo que diga la gente No importa lo que diga la gente